El matrimonio es un mundo lleno de misterios y secretos, especialmente desde la perspectiva femenina. Confidencias veladas, es un viaje íntimo al corazón y la mente de las mujeres casadas, revelando lo que ocultan detrás de sus anillos de matrimonio. Este vídeo no sólo busca desentrañar los secretos y pensamientos que muchas esposas guardan para sí mismas, sino también ofrecer a los hombres una visión más profunda de las complejidades emocionales y psicológicas de sus parejas. A través de este entendimiento, se busca fortalecer la conexión, la comprensión y la intimidad en las relaciones matrimoniales. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. Sueños ocultos de mujeres casadas. Los deseos no expresados, detrás de la rutina diaria, muchas mujeres casadas albergan sueños y ambiciones que no siempre comparten. Ejemplo práctico, las actividades creativas o pasatiempos pueden ser una ventana a estos anhelos no verbalizados. Confesiones inesperadas en el matrimonio. Revelaciones sorpresivas, el matrimonio puede ser un terreno fértil para confesiones inesperadas que revelan las profundidades de su ser. Ejemplo práctico, las conversaciones íntimas durante momentos de vulnerabilidad pueden desvelar aspectos desconocidos de su personalidad. Secretos guardados sobre la vida conyugal. Misterios de la vida matrimonial, hay aspectos de la vida conyugal que se mantienen en la sombra, conocidos sólo por las esposas. Ejemplo práctico, los cambios sutiles en su comportamiento o rutina pueden indicar adaptaciones a la vida matrimonial que no se verbalizan. Verdades no dichas del compromiso matrimonial. La verdad del compromiso, el matrimonio implica compromisos y sacrificios que a menudo se mantienen en silencio. Ejemplo práctico, la forma en que maneja los desafíos y compromisos puede reflejar su perspectiva real sobre la relación. Las esperanzas silenciosas de las esposas. Esperanzas guardadas, las mujeres casadas a menudo tienen esperanzas y deseos para su matrimonio que no siempre expresan. Ejemplo práctico, sus gestos y acciones cotidianas pueden ser indicativos de estas esperanzas silenciosas. Deseos ocultos detrás del anillo. Deseos detrás del anillo, el anillo de casada puede ocultar deseos y pasiones no reconocidos abiertamente. Ejemplo práctico, la pasión y energía que pone en ciertas áreas de su vida pueden ser una señal de estos deseos ocultos. Confesiones de noches solitarias. Confesiones de soledad, incluso en el matrimonio, hay noches de soledad que pueden llevar a confesiones profundas. Ejemplo práctico, los momentos de reflexión durante la soledad pueden revelar pensamientos y sentimientos profundos. Los pensamientos secretos sobre la vida de casada. Pensamientos secretos del matrimonio, cada mujer casada tiene una visión única del matrimonio que no siempre comparte. Ejemplo práctico, las opiniones y comentarios sobre historias de otros pueden dar pistas de sus pensamientos secretos. Temores y anhelos de mujeres casadas. Temores y anhelos ocultos. Detrás de la fachada de una esposa, hay temores y anhelos que rara vez salen a la luz. Ejemplo práctico, las preocupaciones expresadas en momentos de estrés pueden ser indicativos de estos temores internos. Fantasías prohibidas de las esposas. Fantasías prohibidas, muchas mujeres casadas guardan fantasías que nunca se atreven a expresar. Ejemplo práctico, las insinuaciones sutiles o cambios en su comportamiento pueden ser una ventana a estas fantasías. Confidencias veladas, es más que una exploración, es una guía para entender y apreciar las profundidades del alma femenina en el matrimonio. Al adentrarnos en estos secretos, los hombres pueden encontrar nuevas formas de conectar y fortalecer sus relaciones, abriendo caminos hacia una intimidad y comprensión más profundas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Mundo secreto, curiosidades sobre mujeres casadas. La vida de una mujer casada es un territorio vasto y muchas veces desconocido, lleno de matices y particularidades. Este vídeo tiene como objetivo explorar los aspectos menos conocidos e intrigantes de la vida de las mujeres casadas, desde sus hobbies secretos hasta sus opiniones personales sobre el matrimonio. La comprensión de estos aspectos no sólo desvela misterios, sino que también enriquece el entendimiento de las dinámicas matrimoniales. Hobbies y pasatiempos secretos de esposas. Muchas esposas tienen hobbies y pasatiempos que son poco conocidos por sus parejas. Estos pueden variar desde artes creativas hasta deportes extremos, mostrando que las mujeres casadas mantienen una individualidad y pasiones personales fuertes. Opiniones no expresadas sobre el matrimonio. Algunas mujeres casadas mantienen opiniones sobre el matrimonio que rara vez expresan. Estas pueden incluir pensamientos sobre la igualdad en la relación, deseos de cambios o incluso dudas sobre las decisiones tomadas. Manías y peculiaridades de mujeres casadas. Cada mujer casada tiene sus manías y peculiaridades. Desde rutinas matutinas específicas hasta supersticiones y rituales, estas prácticas revelan un lado único y personal que a menudo permanece oculto. Sorpresas de la vida conyugal. La vida conyugal puede estar llena de sorpresas y revelaciones. Muchas esposas encuentran maneras innovadoras de mantener viva la llama de la relación, ya sea a través de pequeñas sorpresas o de nuevos enfoques en la convivencia. Aspectos inesperados del día a día matrimonial. El día a día matrimonial puede revelar aspectos inesperados de la personalidad de una esposa. Desde la forma en que ella maneja el estrés hasta su humor y creatividad en la resolución de problemas, siempre hay algo nuevo por descubrir. Actitudes únicas de mujeres casadas. Las mujeres casadas pueden desarrollar actitudes únicas hacia la vida. Ya sea en la forma en que equilibran la carrera y la vida familiar o en la manera en que abordan la educación de los hijos, sus perspectivas son a menudo enriquecedoras e inspiradoras. Curiosidades sobre la rutina conyugal. La rutina conyugal esconde curiosidades que pueden ser fascinantes. Desde rituales de cena hasta actividades compartidas los fines de semana, cada pareja crea su propio mundo lleno de tradiciones y costumbres. Visiones personales sobre la vida en pareja. Las visiones personales de las mujeres sobre la vida en pareja pueden ser profundas y reveladoras. Pueden tener ideas específicas sobre el amor, la pareja y el compromiso, que moldean la forma en que experimentan su matrimonio. Costumbres y tradiciones de esposas. Muchas esposas mantienen costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Pueden ser rituales culturales, prácticas religiosas o simplemente tradiciones familiares que tienen un significado especial para ellas. La vida social secreta de las mujeres casadas. La vida social de las mujeres casadas puede ser rica y variada. Pueden mantener círculos de amistad e intereses sociales que son independientes de su estado marital, mostrando que continúan siendo individuos dinámicos y comprometidos. Las mujeres casadas son una fuente de curiosidades y misterios que, al explorarlos, revelan la complejidad y la riqueza de la experiencia femenina en el matrimonio. Entender estas sutilezas no solo ayuda a fortalecer las relaciones, sino también a valorar la individualidad y las contribuciones únicas que las mujeres aportan a la vida conjugal. La sexualidad de las mujeres casadas es un territorio vasto y muchas veces mal entendido. Lejos de ser estática, es dinámica, evolucionando con el tiempo y las experiencias vividas en el matrimonio. Este vídeo busca explorar los aspectos menos discutidos, pero sorprendentes, de la sexualidad de las mujeres casadas. Desde fantasías secretas hasta deseos no expresados, buscamos desvelar los enigmas que componen la vida íntima de mujeres en una relación matrimonial. Comprender estos aspectos no solo es fundamental para una relación sana y satisfactoria, sino también para profundizar el vínculo y la comprensión entre los condujes. 1. Fantasías secretas de mujeres casadas. Las fantasías de las mujeres casadas pueden ser más audaces y diversas de lo que se imagina. Pueden incluir escenarios románticos, aventuras eróticas o incluso la exploración de nuevas dinámicas en la relación. Reconocer y abrazar estas fantasías dentro del matrimonio puede enriquecer la vida sexual de la pareja. 2. Cambios en la sexualidad después del matrimonio. Después del matrimonio, la sexualidad de una mujer puede sufrir cambios significativos. Factores como la maternidad, la rutina y los cambios en el cuerpo pueden influir en sus deseos y preferencias. La comunicación abierta sobre estos cambios es esencial para mantener viva la llama de la pasión. 3. Deseos inexplorados de las esposas. Muchas esposas tienen deseos inexplorados que, por diversas razones, no se expresan. Puede ser una cuestión de timidez, miedo al juicio o desconocimiento sobre cómo comunicarlos. Crear un ambiente de confianza y aceptación es fundamental para explorar estos deseos. 4. Aspectos tabú de la sexualidad conyugal. Hay aspectos de la sexualidad conyugal que aún se consideran tabú. Esto incluye prácticas sexuales no convencionales, fantasías inusuales o incluso cuestiones relacionadas con la fidelidad. Abordar estos temas delicados con respeto y apertura puede fortalecer la relación. 5. Explorando la pasión en el matrimonio. Mantener viva la pasión en el matrimonio es un desafío que requiere esfuerzo y creatividad. Esto puede implicar desde citas románticas regulares hasta la experimentación en la intimidad. La clave es mantener la curiosidad y el entusiasmo el uno por el otro. 6. Intimidad oculta de las mujeres casadas. La intimidad oculta de las mujeres casadas incluye las profundidades de sus sentimientos, deseos y necesidades emocionales. Comprender y atender estas sutilezas emocionales es tan importante como satisfacer las necesidades físicas. 7. Evolución del deseo en las esposas. El deseo sexual de las esposas evoluciona con el tiempo. Esta evolución puede ser influenciada por varios factores, incluyendo la edad, la duración de la relación y los cambios en la vida personal y profesional. Acompañar estos cambios es vital para una vida sexual armoniosa. 8. Aventuras secretas de mujeres casadas. Algunas mujeres casadas pueden tener fantasías sobre aventuras secretas. Aunque no todas desean convertir estas fantasías en realidad, comprender y dialogar sobre ellas puede ser una forma de explorar nuevas dimensiones de la sexualidad de la pareja. 9. Transformaciones sexuales en el matrimonio. El matrimonio puede traer transformaciones significativas en la sexualidad femenina. Desde el despertar de nuevos intereses hasta la redescubierta del placer, estas transformaciones pueden redefinir la experiencia sexual de la pareja. 10. Anhelos y fantasías íntimas de las esposas. Los anhelos y fantasías íntimas de las esposas pueden abarcar una amplia gama de deseos y curiosidades. Entender y respetar estos anhelos íntimos, sin juicio, es esencial para una relación plena y satisfactoria. Desvelar la sexualidad de las mujeres casadas es un proceso continuo que exige empatía, comunicación y compromiso. Al entender y acoger los secretos y deseos de sus parejas, los hombres pueden fortalecer su relación, manteniendo viva la llama de la pasión y el compañerismo en el matrimonio. Es un camino de descubrimiento mutuo, donde ambos socios pueden explorar nuevos horizontes de intimidad y placer. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Chispa de la pasión, lo que atrae a las mujeres casadas. Entender lo que atrae a las mujeres casadas es un asunto delicado y complejo. Es fundamental destacar la importancia del respeto y la integridad en cualquier interacción, especialmente cuando involucra a personas comprometidas. Este vídeo busca explorar, de manera ética, lo que despierta interés y deseo en mujeres casadas, enfocándose en características que trascienden lo físico y abarcan conexiones emocionales profundas y respetuosas. Cualidades irresistibles para mujeres casadas. Las mujeres casadas a menudo se sienten atraídas por cualidades como madurez, estabilidad emocional y una actitud comprensiva. La habilidad de ofrecer un apoyo emocional genuino y una comunicación efectiva son altamente valoradas. Características que despiertan el deseo femenino. La confianza, sin caer en la arrogancia, y la capacidad de ser emocionalmente expresivo son características que pueden despertar el deseo. Mostrar autenticidad y ser verdadero con tus sentimientos e intenciones es esencial. Gestos y acciones que encantan a las esposas. Pequeños gestos, como mostrar interés genuino en sus vidas, escuchar atentamente y demostrar aprecio por sus logros, pueden ser encantadores. Prestar atención a los detalles y respetar los límites es crucial. El arte de seducir a una mujer casada. Seducir a una mujer casada requiere un respeto absoluto por sus elecciones y límites. La seducción aquí no debe confundirse con persuasión o coacción, sino con la capacidad de crear una conexión emocional genuina y respetuosa. Conexiones emocionales que atraen a las esposas. Una conexión emocional profunda, construida sobre la comprensión, empatía y respeto mutuos, es fundamental. Compartir experiencias, intereses comunes y ser un oyente atento pueden fortalecer esa conexión. Aspectos sorprendentes que despiertan la pasión. Sorprender positivamente, mostrando aspectos únicos e interesantes de tu personalidad, puede despertar pasión. Esto incluye mostrar pasiones, hobbies y una visión del mundo que le inspire e intrigue. Atracción física a los ojos de mujeres casadas. La atracción física, aunque importante, es frecuentemente superada por una conexión emocional más profunda. Sin embargo, cuidar la apariencia y la higiene personal son esenciales para mantener un encanto físico. Carisma y encanto, armas de seducción. El carisma y el encanto son poderosos en la seducción. Una presencia magnética, combinada con un enfoque cálido y respetuoso, puede ser muy atractivo. El poder de la conversación en la atracción. Conversaciones significativas, que van más allá de lo superficial, son fundamentales. Discutir temas profundos, mostrar inteligencia emocional y interés en entender sus puntos de vista crea una fuerte atracción. Elementos sorpresa en el juego de la seducción. Incorporar elementos de sorpresa y novedad puede revitalizar la llama de la pasión. Esto puede lograrse a través de ideas creativas, actividades inesperadas y un enfoque fresco y espontáneo en las interacciones. Atraer a una mujer casada de manera ética y respetuosa es un proceso que requiere comprensión, empatía y una conexión emocional genuina. Es fundamental enfatizar que el respeto por su situación de vida y sus elecciones debe ser la máxima prioridad en cualquier tipo de interacción. Señales secretas, cuando una mujer casada está interesada. Navegar por el complejo mundo de las relaciones requiere una comprensión profunda del lenguaje no verbal y de las señales sutiles. Este escenario se vuelve aún más delicado cuando se trata de identificar el interés de una mujer casada. Este vídeo ofrece una mirada detallada sobre cómo reconocer las señales, tanto sutiles como evidentes, de que una mujer casada puede estar interesada en otro hombre, enfatizando la importancia de abordar tal situación con respeto y discreción. Lenguaje corporal revelador de interés. El lenguaje corporal es uno de los indicadores más confiables del interés de una mujer casada. Gestos como inclinarse durante una conversación, mantener contacto visual prolongado o jugar de manera nerviosa con objetos pueden indicar atracción. Indicadores de atracción en mujeres casadas. Las mujeres casadas pueden expresar atracción de manera diferente. Por ejemplo, pueden hacer preguntas personales, mostrar interés en tus hobbies o actividades, o comentar sobre tu apariencia de manera más frecuente de lo normal. Señales de coqueteo de esposas. El coqueteo puede ser más sutil en mujeres casadas. Esto puede incluir reírse más de tus bromas, buscar temas de conversación que creen una conexión emocional, o dar elogios que van más allá de lo común. Cómo detectar el interés romántico en mujeres casadas. El interés romántico puede ser detectado en cambios sutiles en la dinámica de la conversación. Ella puede empezar a compartir detalles más personales sobre su vida o expresar descontento con su situación actual. Gestos que delatan deseo. Gestos como tocar ligeramente el brazo durante una conversación, buscar pretextos para contacto físico casual, o mantener una proximidad física pueden ser señales de deseo. Señales verbales de atracción incasadas. Prestar atención a las señales verbales es crucial. Elogios frecuentes, comentarios sugerentes o la tendencia a iniciar conversaciones íntimas pueden ser indicativos de interés. Comportamiento de mujeres casadas interesadas. Las mujeres casadas interesadas pueden cambiar su comportamiento habitual. Esto puede manifestarse en cambios en la forma de vestir cuando están cerca de ti o en una actitud más abierta y receptiva. Indicios de pasión en esposas. La pasión puede manifestarse en actitudes más directas, como buscar conversaciones privadas, expresar interés en tus planes futuros o compartir sentimientos personales que normalmente no se discutirían. Cambios en el comportamiento que sugieren interés. Cambios en el comportamiento, como estar más presente en las redes sociales, enviar mensajes sin un motivo específico o mostrar un interés repentino en tus asuntos, pueden sugerir interés. Señales inconfundibles de atracción femenina. Finalmente, existen señales más inconfundibles de atracción, como buscar excusas para encuentros casuales, comentarios que insinúan insatisfacción en su matrimonio actual o una clara preferencia por pasar tiempo en tu compañía. Al interpretar estas señales, es crucial proceder con respeto y consideración por las circunstancias y compromisos existentes. Comprender estas dinámicas puede ayudar a navegar de manera ética y sensible por las complejidades de las relaciones humanas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Transformaciones íntimas, cambios en la mente de una mujer casada. El matrimonio es un hito en la vida de muchos, pero los cambios que trae pueden ser especialmente profundos para una mujer. Este vídeo profundiza en las transformaciones psicológicas y emocionales que ocurren en la mente de una mujer después de casarse. Comprender estos cambios no solo ayuda a fortalecer la relación conjugal, sino que también ofrece una visión esencial para los hombres sobre cómo apoyar a sus parejas en esta nueva etapa de la vida. 1. Cambios emocionales post-matrimonio. El matrimonio puede provocar una gama de emociones nuevas y complejas. Una esposa puede sentirse simultáneamente segura y vulnerable, feliz y ansiosa. Ejemplo práctico, es importante reconocer y validar estas emociones. Por ejemplo, si ella expresa preocupación sobre el futuro, ofrece apoyo y comprensión en lugar de ignorar sus sentimientos. 2. Evolución de pensamientos y sentimientos de esposas. Los pensamientos y sentimientos de una esposa pueden evolucionar para incorporar no solo sus necesidades individuales, sino también las de la pareja. Ejemplo práctico, si ella comienza a hablar más en términos de «nosotros» en lugar de «yo», esto indica un cambio en su percepción sobre la relación y el futuro compartido. 3. Transformaciones en la identidad femenina al casarse. El matrimonio puede llevar a una reevaluación de la identidad personal. Una mujer puede comenzar a verse no solo como un individuo, sino también como parte de una pareja. Ejemplo práctico, anímala a mantener sus hobbies e intereses personales, para que pueda continuar desarrollando su identidad individual dentro del matrimonio. 4. Reconfiguración de la mentalidad matrimonial. La mentalidad de una esposa puede cambiar para enfocarse más en la colaboración y menos en la competencia, tanto dentro como fuera de la relación. Ejemplo práctico, trabajen juntos en proyectos domésticos o objetivos financieros, valorando el esfuerzo conjunto en lugar de quien contribuye más individualmente. 5. Adaptaciones psicológicas en el matrimonio. Casarse puede llevar a adaptaciones psicológicas significativas, como una mayor responsabilidad emocional y una sensación de seguridad. Ejemplo práctico, demuestra que estás dispuesto a compartir responsabilidades emocionales, escuchando activamente y ofreciendo apoyo cuando sea necesario. 6. Nuevas perspectivas de mujeres casadas. Una mujer casada puede desarrollar nuevas perspectivas sobre el mundo, la vida y las relaciones personales. Ejemplo práctico, si ella muestra interés en nuevas actividades o círculos sociales, apóyala y participa en estas nuevas experiencias con ella. 7. Cambios en la autoimagen y autoestima. El matrimonio puede impactar la autoimagen y autoestima. Una esposa puede sentirse más confiada y valorada, pero también puede enfrentar inseguridades. Ejemplo práctico, elogia regularmente sus cualidades y logros, ayudándola a fortalecer su autoestima. 8. Revisión de valores y prioridades matrimoniales. Los valores y prioridades pueden ser revisados después del matrimonio, con un mayor énfasis en la familia y el futuro conjunto. Ejemplo práctico, discutan abiertamente sus valores y planes para el futuro, asegurando que ambos tengan voz en la dirección que está tomando la relación. 9. Desarrollo emocional de esposas. El matrimonio puede ser un periodo de intenso desarrollo emocional, donde una esposa aprende a equilibrar sus emociones con las de su pareja. Ejemplo práctico, esté presente durante momentos de estrés o ansiedad, ofreciendo un espacio seguro para que ella exprese sus emociones. 10. Cambios de actitud en la vida de casada. Los cambios de actitud son comunes después del matrimonio, con una inclinación hacia más madurez y enfoque en el bienestar de la pareja. Ejemplo práctico, celebren juntos las pequeñas victorias y aprendizajes del día a día, fortaleciendo el vínculo y la actitud positiva hacia el matrimonio. Las transformaciones íntimas que ocurren en la mente de una mujer casada son tanto desafiantes como enriquecedoras. Entenderlas y apoyarlas puede no solo fortalecer la relación, sino también enriquecer el viaje compartido. Es un camino de descubrimiento continuo, donde el apoyo, la comprensión y el amor mutuo son fundamentales. 1. 2. 3. 3.